El pueblo de Bolivia, el Colegio Médico Nacional, luego de reunirse al día azul con los presidentes de los nueve colegios y a las 17.15 que ha llegado la carta del Ministro de Salud convocando a una reunión para el día viernes 8 a las 15 en la Ciudad de La Paz. Los presidentes a nivel nacional han aceptado esta reunión, por lo tanto queremos informar a todos los profesionales del país que las actividades del día de mañana que eran normales solamente con los bloqueos de los mil servicios quedan suspendidas. Vamos a asistir al diálogo ya que es una decisión unánime de las federaciones, de los sindicatos y también de los presidentes de los colegios nacionales. Por lo tanto estaremos convocando a un Consejo Médico Nacional el día viernes para asistir a esta reunión con el Ministro de Salud en horas de la tarde. Doctor, ahora mañana todos los servicios de salud van a hacer de normal funcionamiento para que la población conozca. Sí, iban a funcionar normalmente, solamente que al medio día íbamos a estar con lo que se refiere a un bloqueo a nivel nacional de los mil servicios porque todos íbamos a salir de nuestros servicios a cumplir esta medida y esta actividad se suspende y estamos aceptando esta reunión con el Ministro de Salud. ¿Cuáles son las demandas, doctor? ¿Se van a mantener las que tenen? Sí, sí, las demandas no cambian para nada, las demandas siguen en pie, lo que sí le decimos a la población que vamos a luchar por mejores condiciones, que lo hemos pedido siempre, son más de 12 años que estamos pidiendo mejores condiciones y que hasta este momento la misma población sabe que los centros y los servicios de salud no van a mejorar en nada. Hoy día más bien seguimos en esta precariedad, por lo tanto esperemos que la reunión sea el inicio de mesas de trabajo para que podamos salir en beneficio de la población. En caso de que este encuentro no cumpla con las expectativas del sector médico, ¿las medidas van a continuar o cuál va a ser la situación? No queremos adelantarnos a nada, esperemos que realmente sea una reunión amplia, con apertura de ambos lados y que esto vaya en beneficio de la población. Doctor, se decía que dos mil ítems se va a dar al sector salud, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Cuánto necesitarían ustedes, por favor? Se necesita casi ocho mil ítems a nivel nacional, por lo tanto vamos a ir a esta reunión en ese sentido, esperemos que realmente sea una reunión de un inicio de nuevas relaciones con el Ministerio de Salud, pero ante todo que más beneficiado sea el paciente y la población muy bien. Gracias, presidente.